¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Contratos de brujo? No, no, no... A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Misiones... Aquí. Después de eso, claro, tenemos que ver a Keira y... Ah, había pensado en hacer la misión del varón, así que hay que leer el bestiario igualmente. ¿Vale? Eh... Bestiario. Ajá. Malditos malogrados. Ah... Vale. Vale. Ah, bueno, espera. Ahí también, claro. Libros. Oh, muchos libros sin leer tengo yo. Por Dios. Ah, no. Libros. Vale. Vale. Muy bien. Vamos a ver, misiones... Se debería salir aquí ahora... Misiones... Eh... Principales. Aquí... Sí. Misiona actualizada. Habla con el varón. Vale. Eh... Pero... Bueno, da igual. Da lo mismo porque... Queremos ir hasta el punto igualmente. Ven tú, caballo. ¿Dónde estás? No hay caballo. Pues nada, sin caballo. Vámonos. Ahí está el caballo. Ahí está la oveja. Ahí está Sardinilla. Vamos a por Sardinilla, venga. Para no te pases, sube. Vamos. Uy, uy. Vamos a bajar aquí. A ver, viaje rápido. Y... Vamos a irnos aquí. Perfecto. Vale. Uy. Está todo ardiendo. Nos dejarán ver la habitación de... De la mujer igualmente. O qué? Vamos a ver qué va a pasar aquí. Campesino. No. No me ha dejado verlo con ninguno. Vamos a seguir. Vamos a ver. Vamos corriendo, vamos. A ver si podemos entrar. Aquí no hay nada. Tampoco. A ver si nos deja de entrar. Si está abierto. Perfecto. Este ya lo he visto. No. ¿Qué ha pasado? Oswin. Oswin. ¿Dónde es Oswin? ¿Alguien lo ha visto? Creo que lo he visto en la estabilidad. ¿Qué? El fuego. ¿Estás blindado? No hay nadie dispuesto a hacerlo. No es tan simple. La mayoría están miedo. El barrio vuelve a la rama. No toma a los prisioneros. Mi hermano está en la estabilidad. Tenemos que salvarlo. Él se arruinará vivo. Él y los huesos. Vamos a ver lo que puedo hacer. ¡Para ahora, rápido! Adiós o no. Escudo por el dos. Trampa básica. El kelly que identifica... No, voy a despegar. Que podría ser algo. Quiero... pasar por aquí. Adiós. ¿Qué hacen? ¡No, no, no! ¡No! ¡Que no subas! ¡Joder! ¡Por Dios, juego! ¡A la salta! ¡Claro! Me abre la puerta principal. ¿Cómo se supone que hago eso? ¿Y cuál es? Ah, es la de aquí. ¡Ah, me estoy muriendo! ¡Uff! ¡Por Dios! ¿Se abre o no se abre? Vale, los caballos salen. ¿Pero son todos? No lo sé. ¡Cállate! ¡Ah! ¿Qué? ¿Quieres pelearse conmigo? ¡No puedo saltar! ¿Por qué? ¡Oh, esto está súper bugueado, por Dios! ¡No veo! Creo que he ganado, pero bueno. ¡Oh! ¿Qué? Ya está, ya está. Tío, borracho el hombre este. Pero bueno. ¡Pero salva al hombre que había dentro o no! Porque como estaba enganchado en la pared ahí. No sé. Pero bueno, vamos a ver. ¿Me dejarán ver la habitación de Siria aún? ¿Cómo te sacaba de quicio? ¿Cómo te sacaba de quicio? ¿Malas farías de quicia? ¿Por qué? ¿Tú mucho salo en la soup? ¿Socs never darned? A ver, no, que le pegaste a tu hija. ¿Me esperas de creer que eres un padre amable de Tamara, después de esa escena en el jardín? Estás libre de creer lo que quieras, pero ella siempre fue la apple de mi ojo. No, 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 no. ¿Cómo oyeron? Vamos a preguntar eso mejor Last blasted thing I remember. Woke up in the morn, breaches heavy with me own piss. A large bump on my head. Sadly, they were gone. Know what that's like, Witcher? No. How the fuck could you? I was left with nothing. Nothing! Only the bottle. A ver... Los indicios, a ver... Still clutching that damn candlestick. A quarter on the landing. We fell. I thought I hadn't. Then she turned and smacked me in the head. Now blacked out. Don't know what happened next. When I came to, I was alone. A ver si Tamara lo vio. Vamos a preguntar por ahi. A ver si Tamara lo vio. Vamos a preguntar por ahi. I awoke at sunset, not knowing how many days had passed. Thought it was all a plowing, drunken nightmare. Then I went to the bedchamber. And Hannah was not there. Instead, there was blood everywhere. I knew she'd miscarried. My breath short, my throat locked. I neared the bed. And saw it. It lay there. A tiny thing. Defenseless. On bloodied sheets. Dead. And it was my doing. No, Keith or whatever. Maybe you're doing, maybe not. But that amulet she wore could be important. Or maybe the fact that she lost it. What did you do with a child? What did you do with a child? What was I to do? Took it out and buried it. Just like that? Damn you. I gave no thought to a funeral. It was a horror. I wanted it to end. That child had been my dream. I told Anna, a little one, our little one, to make things right. Yet she died before she could be born. Understand, Witcher. My child was dead. Get hold of yourself. Men like you, when they break down, look down right pathetic. You're a heartless busted. Well, of course. The mutations worked then. But here's the good news. Your dead child might help us find the one who's still alive. And your wife. What? How? Sometimes miscarried fetuses, if they don't get a proper burial, turn into botchlings. Into... fucking... what? Ah, yes. I'm going to explain it so that she feels worse. A cursed creature that draws strength from killing pregnant women. Once it's strong enough, it attacks those who scorned it. But how? How does it know? Blood ties. They're a strong bond. A bond I want to use to find your family. How? One of two ways. Legends claim you can bury a botchling under the family's threshold, perform a ritual and turn it into a lubberkin. That's a sort of, uh, hob. A guardian spirit that could lead me to your family. And the other way? We kill it and draw some blood. Take that to the Peller and he does the rest. Do not kill my child. It's suffered enough already. Lift the curse that it might finally rest in peace. Aún no he decidido qué va a hacer, efectivamente. Still not sure what to do. Whatever you decide, we must put an end to my child's suffering. A ver, dónde lo enterro, vamos a ver. Whatever we do, we gotta find the botchling first. I'll show you where I buried her. And I'll dig the grave at my threshold. If it turns out we can't transform the botchling into a lubberkin, they can bury us in it. Andy, either way. Ah. Luego vengo por ti. Need to attend to something first. Be quick. And me. Sober up. Ah, vale, claro. Podemos aprovechar para coger un momento la misión de Siri. Y... Ver la habitación de Siri. Uy, esto está muy oscuro de repente. Vamos a ver. No, esta no es. Misiones. Ah. ¿Donde está? Ah, ahí. Misione de Siri. Vamos a ver. Bueno, pues, mira, sí, saca la bolsa. Gracias A ver si se puede ver A ver, tú ¿No quieres hablar conmigo? Vale ¿Tú tampoco? No, no quería eso Pero bueno Ahí estamos Vamos a ver aquí Escondida Eh, tú, campesina No me hablas tampoco No, no parece que haya nada interesante Vale, vamos a ver la habitación de Siri Uy, no quería hacer eso tampoco Vamos a ver Aquí no me parece que hay nada Ropa A ver lo mismo A ver que hay aquí Poder Ah, no Mierda Ah, eso es un elijo, vale Ah ¿Qué hace Y? Soltar, sí, pero ¿Dónde lo deja? Estoy un poco perdido ¿Qué es? ¿Soltar dónde? ¿Dónde lo ha dejado ahora esto? No lo pillo Si yo hago así Inventario Y le doy Y ¿Dónde lo deja? No parece que lo haya dejado aquí Vamos a encender esto Es decir, simplemente acabo de perder las armas estas o qué ¿En serio? No puede ser Joder, ¿En serio? Vaya mierda, qué gilipollas he sido Entonces Bueno, pues nada Da igual A ver, ahí hay cosas Aquí no parece que hay nada Mira la cocina y habrá con Gretka Vamos a ver Qué oscuro que está este juego De repente, no sé por qué Oh, Gretka, ven aquí ¿Qué más te contó Siri? ¿Tú y Siri hablamos un poco, ¿verdad? ¿Qué? ¿Dónde estábamos, dónde estábamos? ¿O dónde estábamos aquí para buscar? Dónde estábamos buscando a ti Y una hermana Pero estás aquí Así que supongo que no te encontró ¿Dónde estábamos si ayudó a ese amigo de ella? ¿Qué me gusta? ¿Siri quería ayudarte a un amigo? ¿Tienes idea quién era? ¿Qué significa quién? Un amigo Dónde estábamos en problemas Y que tenía que salvarlo ¿Sabes dónde está? A ver No No, un día Un día yo traí un almacenamiento Y ella ya estaba Ya estábada El barrio me dijo que había ido ¿No preguntaste dónde había ido? Lo he dicho Pero él dijo que era demasiado pequeño Y no lo entendía Pero me dio un dono ¿Un dono? Bueno, pues nada, parece que no hay mucho más que sacar de la niña Sí, sí, ya lo veo Súper ayudando No sé por qué esto es tan oscuro Supongo que será el fuego Ah, vale, eso es abajo No sé por qué No hay nada aquí para ti No hay nada Vale, misiones Vamos a ver Ya hemos hecho esto Vamos a hablar con el barrón Para que nos diga dónde está A ver, esto está súper oscuro Pero vamos a ir y hablar con este señor de aquí Sí, estoy listo, venga Vamos a ver El mejor que nos resolvamos esto, lo mejor Lo mejor haremos hoy en la noche A la medalla Entonces espérate aquí conmigo A la medalla A la medalla Te voy a llevar a donde he muerto A la palabra A la gente común Debería en sus hogares Y voy a dejar en sus hogares Y agregarle una línea de sal A la puerta de su puerta ¿Puedo tomar una llave? ¿Puedo tomar la llave? ¡Puedes! ¡Puedes necesitarlo! Pero no por eso Bueno Vamos a ver qué tal va esto Vamos a seguir a este hombre ¿Te das el niño un nombre? No ¿Por qué no? Un error Names son poderosos Justamente una casa abandonada, ¿no? Madre mía Chose a lovely spot Dammit Will you relent I plough in now I've done wrong Good The graves dug up And empty What's that mean? Botchlings on the prowl Oh oh Look Vamos a hacer la domestica vamos Coge esa cosa Querías que fuera doméstica, ¿no? Vamos a domesticarla A ver qué tengo que hacer ahora Que fluya, por si acaso Vamos a esto ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, a ver si se inquieta! ¡Qué bonita que es, eh! ¡Míralo! ¡Qué bueno que es! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Wow! ¡Wow! ¡Por Dios! Oh por dios me están dando una paliza es calcateria kinética, no sé si esto hace algo me está dando una paliza Joder, cuantos son, por dios. Vamos a pro-Igni. Por dios. Joder, joder, es que no me dejan, va. No, 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 no. Vamos. A ver, maldita aparición. ¡Joder, se me está defendiendo! ¿En serio? Ah, acción. ¿En serio? No, 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 no. No, no, no. ¡Ajáme en paz! ¡Por fin! ¡Joder! ¡Oh, por Dios! ¡Madre mía con los... ...fantasmas de estos! Ah, a ver, ¿saldrán más malos aquí ahora? ¿Más fantasmas de estos asquerosos? ¡No, no! ¿En serio? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, mierda! ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos aquí, por más de sitio! ¡Venga! ¡Sabre yo! ¡Joder tío, me van a destrozar otra vez! ¡No, a este no! ¡No, no, no, no! ¡Otra vez, venga! ¡Joder, tío! ¡Me tienen que venir para la torre, tío! ¡Por Dios! ¿Pero qué es esto? No sé cuáles son mejores para matarlos, tío. A ver, ¿qué más tengo? A ver, ¿qué más tengo? A ver, a ver... Trampa mágica... Ah, tiene que ser esto. ¡Ah! ¡Pero no! ¡Es que joder! Empecé a hacerlo en una dirección, tiene que ir a por lo que tengo marcado. ¿En serio? ¡No! 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 ¡No me queda vida! ¡No! 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 ¡Pero si me estoy moviendo! ¡Joder! ¡Se va, tío! ¡Joder! ¡Joder! ¡No, venga, tío! ¡No, venga! ¡Madre mía! Espera, vamos a ver un momento. Glosario, bestiario... ¿Dónde están las apariciones? Bestias, espectros, apariciones. Eficaz cuando luches contra esto... Vale, estas dos. Irden y Quen. Ah, vale. Vamos a cambiar de señal. Ah... Aquí. Vamos a ir primero aquí. Y alguna vez, Quen. Pues no les he hecho mucho, pero bueno. No me lo están poniendo nada fácil, por dios. Vamos. Venga, tío. Es que no puedo atacar con los tres tolbrotes juntos. Me deja, tío. ¿Pero por qué no explota? No lo pillo. No sé cómo funciona, entonces. Ah, estoy enganchado. Uf. Pero... A ver, sí. Puedo usar la señal, pero no hace nada. Es que no puedo, tío. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No, 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 no. Sal, sal, sal. Bueno, si... con el art porque, bueno... me parece que hace algo. Es que tengo que alejarme, tío. Es que se me acercan todos estos rato, tío. No puedo hacer nada. ¡Ah, mierda! ¿Cuál he conseguido? Axia, quiero yo, joder ¡Oh, oh, oh! Joder, tío Vale, otra menos, perfecto ¡Hoy viene otra, enserio! ¡No me jodas! ¿Pero cuántas hay? Joder, tío ¿Cuántas hay, por Dios? Vámonos A ver si vienen por aquí ¡Oh, venga, por Dios, venga! Es que, madre mía, es que ataco uno y viene el otro No puedo, tío Es que no puedo defenderme siquiera Vamos No les hace nada esto, pero claro ¡Ah, no! Venga, por detrás otra vez, tío ¿En serio? ¿Tío? Joder Es que madre mía, tío Mira el tico Vamos Vale, uno menos Pero no, ahora hay que copar a ese otro, porque no No, no, no ¡Oh, mierda! Vamos, hay que asistemos Vamos Oh, por dios Oh, por dios Oh Madre mía Seguro que viene otro, pobre dios No me gustan nada estos fantasmas, tío Y menos cuando vienen tantos Madre mía Por favor, que no me vengan más Vamos Vamos a ver, un poco de fuego Vale Ay, por dios Madre mía, los putos fantasmas estos ¿Qué ahora? Repete después de mí Por los poderes de la tierra y el cielo Por los poderes de la tierra y el cielo Por el mundo que era tu casa Por el mundo que era tu casa Por el mundo que era tu casa No me gustó Pero no te agradecí No me enfrí Segur la fiesta Y me lo agradecí como mi hija Mi hija La llamé Au reír Y me lo agradecí como mi hija Y me abrí Tu Buena Ahora, cuore el cuerpo ¿Qué ahora? En un día, Dea debería convertirse en un lubberkin. Voy a quedarse aquí y esperas. Vámonos de casa. Voy a esperar con ti. No es la pregunta. Pero... Es mi hijo. Y la culpa, la responsabilidad de todo esto, está conmigo. El tiempo para los impulsos de parentes. Es muy pasado. Además, nada más que puedes hacer aquí. Pero... No buts. Just witcher's work left to do here. Gotta wait a day and a night for the botchling to turn into a lubberkin. That's it. Go home. And try not to drink yourself stupid again.